Hola, no sé si os ha pasado alguna vez como padres que de repente vuestro hijo o vuestra hija os ha dicho que se le ha olvidado la contraseña de Educamos. Bueno, pues en estos casos lo normal es poner el nombre de usuario y al darle he olvidado mis claves de acceso, nos dará la opción de regenerar la clave. Para eso ponemos el nombre de usuario y a continuación lo que hace es hacernos unas preguntas de seguridad y mandarnos en un correo la contraseña para poderla regenerar. Esos son los pasos normales, siempre que hayamos puesto el correo, un correo, en el perfil de nuestro hijo. Si no es así, os vamos a enseñar cómo hacerlo y cómo hacer para que en el caso de que se le vuelva a olvidar la contraseña, se le pueda regenerar de forma rápida y sin tener que esperar varios días a ponernos en contactos con el colegio para que nos den una contraseña nueva. Lo primero que vamos a hacer es entrar dentro del Educamos, en este caso nuestro Educamos con nuestro perfil de padre o de madre, seleccionamos la pestaña de mis datos, mi información personal. Dentro de información personal, seleccionamos la pestaña de datos familiares, se nos aparecerá el nombre de nuestro hijo o de nuestra hija y le daremos a mostrar datos. A continuación, se nos despliega todas estas opciones y lo más importante de todo es esto, el correo electrónico. Aquí es donde vamos a poner el correo electrónico donde nuestro hijo o nuestra hija va a recuperar esa contraseña. Entonces, si no lo ponemos aquí, si no ponemos aquí el correo electrónico y le damos a guardar, no le podrá llegar ninguna contraseña de recuperación a vuestro hijo o a vuestra hija. Estos son los pasos. Este es el procedimiento más seguro para que no os vuelva a pasar esta situación. Espero que os haya servido.